Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, estamos a dos semanas de la Pascua. El domingo próximo ya será Domingo de Ramos, la puerta de entrada a la Semana Santa. Las lecturas de hoy nos preparan muy bien a la Pascua. Nos ayudan a fijar nuestros ojos en Jesús, en su camino hacia la cruz y hacia la vida nueva. Sigamos pidiendo a Dios y hoy de manera especial en esta misa que nos permita prepararnos dignamente para la gran fiesta de la Pascua con Cristo. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. El pueblo gime de dolor, ven y salvanos. A Dios levanta su clamor, ven y salvanos. Oye Padre, el grito de los pueblos. Oye Cristo, ven y salvanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la conversión, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Que se derrame sobre nosotros, sobre los que están en sus hogares, sobre nuestra nación. Que ese Espíritu Santo se derrame, nos conceda sus dones espléndidos, para que podamos comunicar el mensaje divino de salvación que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. Vamos a cantarle al Espíritu Santo que venga y que se manifieste en esta santa misa. Y que nos revele a Jesús, que ese Espíritu Santo nos llene, nos transforme, y nos ayude a pedir perdón como conviene. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate, Espíritu Santo. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven y derrame tu gracia, Espíritu Santo, sobre nuestra nación. Ven y derrame tu gracia, que no le haga falta nada, Señor. Tan solo tu Espíritu, Señor. Tan solo tu Espíritu y tu amor. Que ese Espíritu Santo venga con poder, en esta hermosa mañana, en este tiempo de cuaresma. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre los que están enfermos, Señor. Sana, perdona, libera. Tan solo tu Espíritu y amor. Bendito sea, Señor. Tu amor, Señor. Alabado sea Jesucristo. Tú que has sido enviado a sanar corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que nos llama hoy domingo a la conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Ezequiel leemos hoy en el famoso oráculo de los huesos que revivirán, sino unas palabras esperanzadoras para los desterrados. Abriré sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Palabras que se corresponden muy bien con el Evangelio de la Resurrección de Lázaro para este día. Escuchemos. De las profecías de Ezequiel. Así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia. La redención copiosa. Del Señor viene la misericordia. La redención copiosa Desde el hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz Que estén tus oídos atentos A la voz de mi súplica Del Señor viene La misericordia La redención copiosa Si llevas cuentas de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así impundes respeto Del Señor viene La misericordia La redención copiosa Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma guarda al Señor Más que el sentinela La aurora Aguarde y traer Al Señor Como el sentinela La aurora Del Señor Viene La misericordia La redención copiosa Porque del Señor Viene la misericordia La redención copiosa Y él Y él Redimirá A Israel A Israel De todos Sus delitos Del Señor Viene la misericordia Viene la misericordia La redención copiosa Las afirmaciones que leemos hoy De la carta de San Pablo A los romanos Son ciertamente valientes Y nos dan un mensaje de esperanza De cara a la resurrección De los muertos Por el espíritu que habita en nosotros Esta lectura nos prepara A la escucha posterior De la resurrección de Lázaro En el evangelio de hoy Escuchemos De la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Los que viven sujetos a la carne No pueden agradar a Dios Pero vosotros que estáis sujetos a la carne Sino al espíritu Ya que el espíritu de Dios Habita en vosotros El que no tiene el espíritu de Cristo No es de Cristo Pues bien Si Cristo está en vosotros Si Cristo está en vosotros El cuerpo está muerto por el pecado Pero el espíritu vive por la suficificación obtenida Si el espíritu del resucitado A Jesús de entre los muertos Habita en vosotros El que resucitó de entre los muertos A Cristo A Cristo Jesús Vivirá también Vivirá también Vuestro cuerpo mortal Por el mismo espíritu que habita en vosotros Palabra de Dios Escucharemos hoy El Evangelio de San Juan El relato del último de los grandes signos de Jesús Que aceleró su muerte Por la reacción de sus adversarios La resurrección de Lázaro Pongamos mucha atención Porque en Cristo está nuestra resurrección Y nuestra vida Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Escucha tú La palabra de Dios No solo con tus oídos También con el corazón Escucha tú Escucha tú La palabra de Dios Y estate siempre atento a su voz El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Un cierto Un cierto Lázaro De Betania La aldea De María Y de Marta Su hermana Había caído Enfermo María era La que ungió al Señor Con perfume Y le enjugó Y le enjugó Los pies con su cabellera El enfermo Era su hermano Lázaro Las hermanas Mandaron recado A Jesús Diciendo Señor Tu amigo Está enfermo Jesús Al oírlo Dijo Esta enfermedad No acabará En la muerte Sino que servirá Para la gloria De Dios Para que el Hijo De Dios Sea glorificado Por ella Jesús Amaba A Marta A su hermana Y a Lázaro Cuando se enteró De que estaba Enfermo Se quedó Todavía Dos días En donde Estaba Solo Entonces Dice A sus Discípulos Vamos Otra vez A Judea Los discípulos Les replican Maestro Hace poco Intentaban Apedrearte Los judíos Y vas A volver Allí Jesús Contestó No tiene El día Doce horas Si uno Camina De día No tropieza Porque ve La luz De este mundo Pero si Camina De noche Tropieza Porque le Falta La luz Dicho esto Añadió Lázaro Lázaro Nuestro Amigo Está Dormido Voy A despertarlo Entonces Le dijeron Sus discípulos Señor Si duerme Se salvará Jesús Se refería A su muerte En cambio En cambio Ellos creyeron Que hablaba Del sueño Natural Entonces Jesús Les replicó Claramente Lázaro Ha muerto Y me alegro Por ustedes De que no Hayamos Estado Allí Para que Crean Y ahora Vamos A su casa Entonces Tomás Apodado El mellizo Dijo A los Demás Discípulos Vamos También Nosotros Y muramos Con él Cuando Jesús Llegó Lázaro Llevaba Ya cuatro Días Enterrado Betania Distaba Poco De Jerusalén Unos Tres Kilómetros Y muchos Judíos Habían Ido A ver A Marta Y a María Para darles El pésame Por su Hermano Cuando Marta Se enteró De que Llegaba Jesús Salió A su Encuentro Mientras María Se quedaba En casa Y dijo Marta A Jesús Señor Si hubieras Estado Aquí No habría Muerto Mi hermano Pero aún Ahora sé Que todo Lo que Pidas A Dios Dios Te lo Concederá Jesús Jesús Le dijo Tu hermano Resucitará Marta Respondió Sé Que Resucitará En la Resurrección Del Último Día Jesús Jesús Le dice Yo soy La Resurrección Y la Vida El que Cree En mí Aunque Haya Muerto Vivirá Y el Que Está Vivo Y cree En mí No Morirá Para Siempre ¿Crees Esto? Ella Le contestó Sí Señor Yo creo Que tú Eres El Mesías El Hijo De Dios El que Tenía Que Venir Al mundo Y dicho Esto Fue A llamar A su Hermana María Diciéndole En voz Baja El Maestro Está Aquí Y te Llama Apenas Lo Oyó Se Levantó Y salió A donde Estaba Él Porque Jesús No Había Entrado Todavía En la Aldea Sino Que Estaba Aún Donde Marta Lo Había Encontrado Los Judíos Que Estaban Con Ella En Casa Consolándola Al Ver Que María Se Levantaba Y Salía De Prisa La Siguieron Pensando Que Iba Al Sepulcro A Llorar Allí Cuando Llegó María Donde Estaba Jesús Al Verlo Se Echó A Sus Pies Diciéndole Señor Si hubieras Estado Aquí No Habría Muerto Mi Hermano Jesús Jesús Viéndola Llorar Y Viendo Llorar A Los Judíos Que La Acompañaban Sollozó Y Muy Conmovido Preguntó ¿Dónde Lo Han Enterrado? Le Contestaron Señor Ven A Verlo Jesús Se Echó A Llorar Los Judíos Comentaban Cómo Lo Quería Pero Algunos Dijeron Y Uno Que Le Ha Abierto Los Ojos A Un Ciego No Podía Haber Impedido Que Muriera Este Jesús Sollozando De Nuevo Llegó Al Sepulcro Era Una Cavidad Cubierta Con Una Loza Dice Jesús Quiten La Loza Marta La Hermana Del Muerto Le Dice Señor Ya Huele Mal Lleva Cuatro Días Jesús Le Dice No Te He Dicho Que Si Crees Verás La Gloria De Dios Entonces Quitaron La Loza Jesús Levantando Los Ojos A Lo Alto Dijo Padre Te Doy Gracias Porque Me Has Escuchado Yo Sé Que Tú Me Escuchas Siempre Pero Lo Digo Por La Gente Que Me Rodea Para Que Crean Que Tú Me Has Enviado Y Dicho Esto Gritó Con Voz Potente Lázaro Ven Afuera El Muerto Salió Los Pies Y Las Manos Atados Con Vendas Y La Cara Envuelta En Un Sudario Jesús Les Dijo Desátenlo Y Déjenlo Andar Y Muchos Judíos Que Habían Venido A Casa De María Al Ver Lo Que Había Hecho Jesús Creyeron En Él Palabra Palabra Señor Gloria a ti Señor Jesús Las Palabras De Este Santo Evangelio Sean Perdonados Nuestros Pecados Amén Queridos Hermanos Alabamos Y Bendecimos Al Señor Porque Como hemos Expresado Al Inicio De Nuestra Celebración Entramos Ya En El Quinto Domingo Del Tiempo De Cuaresma Una Sola Semana Para Ya Entrar A La Semana Mayor A La Semana Santa Donde Somos Invitados A Ser Santos Y Repetimos De Muchas Maneras En Nuestras Reflexiones Que Para Ser Santo Hay Que Tener Manos Limpias Puro Corazón Praticar La Misericordia La Justicia El Derecho Y Deseo Que Todos Los Católicos Que Están Con Nosotros En Este Momento Podamos Ser Obedientes A La Palabra De Dios A La Palabra De Los Profetas A La Palabra De Nuestros Obispos De Todos Aquellos Que Han Sido Llamados Para Entender El Reino De Dios Aquí En La Tierra Hemos Estado Durante 40 Días En Oración En Sacrificio En Ayuno En Conversión Y Así Debe Ser Doy Gracias A Dios Porque Todas Las Parroquias Están Con Muchas Actividades En Esta Línea 40 Horas De Oración 40 Acciones Cuaresmales Para Agradar Y Bendecir Al Señor Y Es Maravilloso Porque Están Pasando Muchas Cosas En Nuestro País Que Ameritan Que Estemos Constantemente Con El Señor A Mí Me Preocupa Por Por Ejemplo Las Muertes Violentas Estamos Teniendo Casi Todos Los Días Eso Debe Motivarnos Queridos Hermanos A Vivir Esta Cuaresma Con Mayor Intensidad En Oración Orar Es Hablar Con Dios Como Lo Hacía Jonás Allá En Nínive Señor Ten Misericordia Ten Piedad Como Lo Hacía Pueblo De Israel Padre Como Lo Hacía Moisés Intercediendo Por El Pueblo Así Nosotros Debemos Interceder Durante Este Tiempo Ante El Señor Para Que Tenga Piedad Y Misericordia De Este Espíritu Exterminador Que Cada Día Se Está Llevando Un Hermano Dominicano O Una Hermana Eso No Puede Ser Y Todavía Hay Tiempo Queridos Hermanos Para Ponernos De Rodillas E Implorar La Misericordia De Nuestro Padre Dios Sobre Nuestra Nación Que Él Se Pasé Por Cada Hogar Derramando Bendiciones Llevando Paz Armonía Amor Y Lo Podemos Lograr Porque Atención Esta Nación Dios La Ama Mucho En Comparación Bendito Sea Dios Con El Planeta Aquí No Pasan Tantas Tragedias Naturales Porque Estamos Constantemente En Oración Queremos Con La Ayuda Del Espíritu Santo Cumplir Con Los Diez Mandamientos Y Esta Semana Quinta Última De Cuaresma Ya Para La Semana Santa Nos Invita Es Implorar Misericordia Que Haya Conversión En Nuestras Vidas Que Dejemos El Pecado Atrás Y Que Nos Amemos Unos A Otros Y Pensemos En El Amor De Los Amores Que Es Jesús Un Domingo Para Reflexionar En Todo Lo Que Pasó Jesús Por Amor A Cada Uno De Nosotros Siempre Recuerdo Las Cuatro Realidades Últimas De Nosotros Que Son Inevitables La La Muerte El Juicio La Gloria El Infierno La Muerte Este Paso Que Todos Vamos A Dar Tarde O Temprano Como Lo Dios Jesús El Juicio Seremos Evaluados En Torno Al Amor A Mayor Amor Mayor Felicidad Vida Eterna El Infierno Una Triste Realidad Si No Dejamos El Pecado Atrás Es Para Allá Que Vamos Pero Si Dejamos El Pecado Nos Convertimos Nos Entregamos A Dios Iremos A La Gloria Y Participaremos De La Resurrección El Tema De La Resurrección Queridos Hermanos Aparece Hoy En La Primera Lectura Me Encanta El Profeta Ezequiel Donde Dios Muestra Una Vez Más Como El Que Es Una Identidad Realmente Profunda Esencial Como Le Dijo Aquel Tiempo Cuando Moisés Le Preguntó Si El Pueblo Me Soy El Que Soy Realmente Vemos En El Evangelio También Jesús Identificándose Con Dios Yo Soy La Resurrección Yo Soy La Vida Y Él Sopla Sobre Los Sepulcros Abriré Los Sepulcros Y Se Dará La Resurrección Como Dice La Primera Lectura En El Día De Hoy Simplemente Queridos Hermanos Tener Esperanza Mi Alma Espera En El Señor Desde Lo Hondo A Ti Grito Señor Mi Alma Espera En Su Palabra Nosotros Esperamos Que El Último Enemigo En Ser Aniquilado Será La Muerte Y Vamos A Participar De La Resurrección El Cielo Es Ver A Dios Una Realidad Que Anhelamos Que Esperamos La Segunda Lectura Nos Invita A Vivir Una Vida En El Espíritu El Espíritu Nos Revela Jesús El Espíritu Nos Revela La Resurrección Que Nos Trae Jesús El Momento Realmente Culminante De Jesús En Esta Tierra Es Nuestro Tema Esencial En Cada Predicación Que Jesús Resucitó Y Venció A La Muerte El Crucificado Es El Mismo Resucitado Y Así Va A Pasar Con Cada Uno De Nosotros Vivir En El Espíritu Cumplir Los Diez Mandamientos Y También Reflexionar En Que Lo Que Pasó Con Lázaro Va A Pasar Con Cada Uno De Nosotros Un Poco Largo El Evangelio Pero Con Un Contenido Para Reflexionarlo Durante Toda La Eternidad Jesús Andaba Por Ahí Predicando Visitaba Frecuentemente A Lázaro A Marta Y A María Y Le Llega La Noticia De Que Lázaro Había Muerto Esta Muerte De Lázaro Verdad Muy Conmovió A Jesús Uno De Los Versículos Más Pequeños De La Sagrada Escritura Es Jesús Lloró Ante La Muerte De Lázaro Cuando Se Encuentra Con La Familia Señor Si hubieras Estado Aquí No Habría Muerto Mi Hermano Pero Yo Sé Que Lo Resucitarás Jesús Le Dice No Te He Dicho Que Si Crees Verás La Gloria De Dios Jesús Insistía Mucho En El Creer Porque Somos Incrédulos Una vez Le dijo A Tomás No seas Incrédulo Sino Creyente Bienaventurados Los que Creen Sin Ver Y Es Una Motivación Hoy También Queridos Hermanos A Creer En Jesús Recuerden También Aquel Hermano Que Está En Esta Realidad Del Infierno Rico Espulón Lázaro El Pobre Dile Que Baje Uno Allá Y Le Avise A Mis Hermanos Para Que No Vengan A Este Lugar De Tormento No Se Puede Porque Aunque Resucite Un Muerto No Creerá Recuerdo Que Hay Gente Buena Gente Mal Por Más Que Usted Le Hable No Creen Hay Que Pedirle Al Señor Que Ese Corazón De Piedra Lo Cambie En Un Corazón De Carne En Un Corazón De Misericordia Jesús Pidió Que Lo Llevaran Donde Estaba Enterrado Lázaro Y Se Puso En Oración Me Lo Imagino A Jesús De Rodilla Diciendo Te Alabo Padre Y Te Bendigo Porque Sé Que Me Escuchas Te Alabo Padre Te Doy Gracias Porque Has Ocultado Estas Cosas A Los Sabios Y Entendidos Y Se Volvió A La Vida Por La Autoridad De Jesús Imagínense Ese Acontecimiento Muchos Judíos Creyeron En Jesús Después Que Vieron La Resurrección De Lázaro Cuatro Días Muerto Huele Mal Hay Una Ciencia Que Promuevo Queridos Hermanos Se Llama Tanatología Que Es Rama De La Medicina Forense Que Estudia A Personas Que Se Han Muerto Y Han Vuelto A La Vida Como Lázaro Fundamentación Bíblica Y Han Contado Todo Lo Que Ha Pasado Y Han Visto Por Allá Y Todos Coinciden O Tienen Un Denominador Común Allá Hay Mucha Paz Uno No Quiere Salir Estuve Como En Un Túnel Y Al Final Una Luz Y Había Un Agua Cristalina Todos Dicen Lo Mismo Investiguen Queridos Hermanos Realmente Maravilloso El Poder Tener Una Aproximación A Lo Que Nos Espera La Resurrección El Vivir Eternamente Con El Señor Si Cumplimos Sus Mandamientos Si Confiamos Plenamente En Él Si Creemos Plenamente En Él Queridos Hermanos Católicos Hermanos De Otras Denominaciones Atención Me Atrevo A Sentir El Espíritu De Jonás O De Jeremías O De Isaías Creámosle Al Señor Y Pensemos En La Identidad De Jesús Él Se Autorrevela Como Resurrección Y Él Ha Venido Para Que Tengamos Vida Vida Plena Vida Abundante Amén Junto Con El Pan Con El Vino Vamos A Seguir En Este Momento De Reflexión Pero Antes Vamos También A Profesar Nuestra Fe Hoy Domingo Vamos A Pedir Que La Gracia Del Espíritu Nos Ayude A Creer Y No Dudar En Que Jesús Vive Levantemos Nuestra Mano Derecha Por Favor Les Pregunto Sobre Su Profesión De Fe Creen Ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creen Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Ha Venido Para Salvarnos Y En El Espíritu Santo Para Santificarnos Creen En La Iglesia Que Es Una Santa Católica Y Apostólica Están Ustedes Dispuestos Queridos Hermanos A Orar A Estar Con El Señor Durante Esta Semana Y Durante Todos Los Días De Su Vida Esta Es Nuestra Fe Esta Es La Fe De La Iglesia En Que Hoy Domingo Nos Alegramos De Profesar En Cristo Jesús Con Esta Misma Fe Le Pedimos Por Todas Nuestras Intenciones Especialmente Los Que Están Enfermos Para Que Adquieran Salud Roguemos Al Señor Por La Iglesia Que Ha Recibido La Misión De Anunciar Al Que Es La Resurrección Y La Vida Roguemos Al Señor Por Los Que Viven Disminuidos En Condiciones Deplorables Los Que Carecen De Lo Necesario Los Enfermos Los Viciosos Los Reclusos Y Condenados A Trabajos Forzosos Los Que Son Víctimas Del Odio Del Miedo Y La Represión Los Que Están Desesperados Roguemos Al Señor Por Los Responsables De Tantos Crímenes Y Delincuencias Por Los Que Llevados Del Odio Y La Venganza Quitan La Vida Al Prójimo Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Por Los Médicos Todos Los Trabajadores De La Salud Y Todas Las Personas De Ciencia Que Trabajan Para Prolongar La Vida Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Por La Vocaciones A La Vida Religiosa A La Vida Sacerdotal Al Diaconado Permanente Para Que El Señor Siga Llamando A Muchos Jóvenes De Ambos Sexos Que Le Sigan Verdaderamente Roguemos Al Señor Te Rogamos Óyenos Por Nosotros Aquí Reunidos Los Que Se Unen A Nosotros Por La Televisión Llamados A Vivir En El Espíritu De Conversión Que Nos De Este Tiempo De Cuaresma Roguemos Al Señor Te Rogamos Hoy Escucha Padre Bueno Nuestras Súplicas Premia Nuestra Participación Hoy Domingo En La Eucaristía Y Jamás Permitas Que Nos Separemos De Ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tal Tal Como Soy Señor Sin Nada Que Ofrecer Más Que Mi Canción No Tengo Más Que Darte Pues Todo Es Tuyo Señor Tal Como Soy Señor Sin Nada Que Entregar Más Que El Corazón Me Brindo Todo A Ti Tómame Señor Tal Como Soy Acéptame Como Ofrenda De Amor Como Un Sacrificio Agradable En Tu Honor Grato Perfume Yo Quiero Ser Señor Acéptame Como Ofrenda De Amor Como Un Sacrificio Agradable En Tu Honor Grato Perfume Yo Quiero Ser Señor Oren Mis Hermanos Para que Este Sacrificio Mío Y De Ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Se va En Tus Manos Este Sacrificio Para La Anza Y Gloria Escúchanos Dios Todopoderoso Tú Que Nos Has Iniciado En La Fe Cristiana Y Purifícanos Por La Acción De Este Sacrificio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Justo Y Necesario En Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro El Cual Hombre Mortal Como Nosotros Que Lloró A Su Amigo Lázaro Y Dios Y Señor De La Vida Que Lo Levantó Del Sepulcro Hoy Extiende Su Compasión A Todos Los Hombres Y Por Medio De Sus Sacramentos Los Restaura A Una Vida Nueva Por Él Los Mismos Ángeles Te Aclaman Con Júbilo Eterno Y Nosotros Nos Unimos A Sus Voces Cantando Humildemente Tu Alabanza Santo 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 es el Señor Dios Dios El Universo Hosanna En El Cielo Hosanna En El Cielo Bendito El Que Viene En Nombre De Dios Hosanna En El Cielo Hosanna En Su Amor Santo Santo El Señor Dios Del Un 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 Verso Hosanna En El Cielo Hosanna En El Cielo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Fusión De Tu Espíritu De Manera Que Sean Para Nosotros Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomad Y Come Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vos Otros Señor Mío Dios Mío Crebo En Ti Te Adoro Bendito Y Alamado Sea Por Siempre Señor Gloria Y Alabanza A Ti Señor De Salud Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomad Y Bebed Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Todos Los Hombres Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Mi Memorial Señor Mío Y Dios Mío Creo En Ti Te Adoro Bendito Y Alamado Sea Por Siempre Señor Gloria Y Alabanza A Te Adoramos Presente En Eucaristía A Ti La Gloria A Jesús Porque Eres La Resurrección Eres El Camino Eres La Verdad Eres La Vida Este Pueblo Te Necesita Señor Necesita Una Gota De Tu Sangre Bendito Sea Jesús Alabado Sea Mi Señor Gloria Ti Jesús Santo Señor Este Es El Misterio De Nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Así Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Alabamos Te Bendecimos Te Damos Gracias Padre Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y Sangre De Cristo Acuérdate Padre De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Reunida Hoy Domingo Día en que Cristo Ha vencido La Muerte Y Nos Hace Partícipe De Su Inmortalidad Del Papa Francisco De Nuestro Arzobispo Francisco Y De Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Lleva La Superfección Por La Caridad Acuérdate También Padre De Todos Nuestros Hermanos Que Se Durmieron Con La Esperanza De La Resurrección De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Nuestra Nación Dominicana Ten Misericordia De Aquellos Hermanos Que Sufren La Separación De Un Ser Querido De Forma Violenta Ten Misericordia Padre Y Así Con El Padre Pío De Pietrelchina San Benito Abad San Juan De La Cruz Santa Teresa Madre Teresa De Calcuta San Juan Pablo Segundo Los Apóstoles Y Los Pártires Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén 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 Fieles a la recomendación de Jesús nuestro Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos Señor de la ira de la concupiscencia de la carne de la lujuria de la avaricia líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor mi Señor Jesucristo dijiste en aquel tiempo a tus apóstoles y ahora a nosotros mi paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados Señor sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives a reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu Espíritu dense fraternalmente la paz Shalom, la paz, muy bien paz en la tierra paz en la sartura que el gozo eterno reine en nuestro corazón Goldero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Goldero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Goldero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz mis hermanos aquí está Jesús mírenlo, contémplenlo le manifestamos nuestro amor Él es la resurrección Él es el pan vivo bajado del cielo Él ha venido para redimirnos para sanarnos para liberarnos Dichosos los invitados al banquete de su amor Señor, no soy digno de que el desangiraz pero una palabra que nos dará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo aumenten nuestra fe sane nuestras dolencias perdonen nuestros pecados y guarden nuestras almas para la vida eterna Amén Cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza En la nueva creación Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Mira ya en el Calvario En la roca En la roca hay una cruz Muerte que engendra la vida Nuevos hombres, nueva luz Cristo nos ha salvado Con su muerte y resurrección Todas las cosas Todas las cosas renacen En la nueva creación Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Te alabamos y te bendecimos Padre Santo Porque nos permites comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús Porque nos permites este momento En que sentimos tu presencia, tu amor, tu misericordia, tu perdón Ten piedad Señor de todo el pueblo que está reunido con nosotros Y derrama abundantes bendiciones sobre cada uno de manera particular Señor que así como cae la lluvia sobre la tierra empapándola Hasta hacerla producir Así sea tu palabra Resucita a aquellos que están dormidos Aquellos que están anquilosados Detenidos Aquellos que están en sequedad espiritual Padre Te pido que tenga piedad de mi nación dominicana Y aleja todo espíritu de muerte Señor Permite que en esta semana santa todo transcurra en tu orden divino Derrama mucho espíritu santo Padre Manifiéstate con poder Porque somos tus hijos y te amamos Imploramos paz Imploramos tranquilidad Señor Sobre esta nación Y toca a nuestras autoridades Para que promuevan Señor Con mucho deseo de voluntad de servirte La paz y la armonía Oremos que esta comunión Señor Nos purifique de todas nuestras culpas Para que se gocen en la plenitud de tu auxilio Quienes están agobiados por el peso de su conciencia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Agradezco esta oportunidad Que me dan de compartir aquí con Televida También todos los hermanos presentes Los hermanos de la parroquia Santo Tomás Apóstol Y San José Obrero Que Dios premie San José Patrocini Muy bien Que Dios premie su participación Nos ponemos de pie Por favor elevamos nuestros brazos hacia el cielo Pensemos en algún ser querido Necesitado de la bendición del Señor Necesitado de salud Para que esta bendición les alcance El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus seres queridos Y le acompaña para siempre Amén Hermanos, hermanas Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Gracias.